Contábamos hace un ratito, aquí lo están viendo, desde muy temprano, Guille está acá, desde que ya se conoció la noticia de la liberación, tanto de Cristóbal López como de Fabián de Sousa, vino hasta acá y se puso al mando de todo el proceso de la libertad, de firmar todos los papeles y demás, todo lo que sea necesario, recordemos, como lo decía Rodríguez un ratito, pero se había sumado ya al cuerpo de abogados desde mayo aproximadamente para estar allí en el juicio que se está llevando adelante en Comodoro Pi, y bueno, en ese carácter está aquí desde temprano, entonces, ultimando los detalles. Mirá, les digo, a la una del mediodía nos dijeron que teníamos que esperar por lo menos dos horas, que teníamos que tener paciencia, que eran dos horas por lo menos hasta que salgan de aquí en libertad, y después se verá qué es lo que va a pasar, Rodríguez, hacia dónde van a ir, si van a mantener el silencio, si van a querer hablar. Es un momento muy especial, recordando que más allá de que la justicia les haya otorgado la libertad, teniendo en cuenta o que consideran que no van a entorpezar la investigación, ellos siguen bajo proceso y claro, tienen que seguir en el juicio que se está desarrollando allí en los tribunales de Comodoro Pi, y con lo cual no es que quedan ajenos a absolutamente nada de lo que aquí se ha venido investigando y denunciando, y que los ha tenido como protagonistas a ambos en distintas causas. Así que veremos qué actitud van a tomar de aquí en adelante, y por eso vamos a esperar. Yo lo estoy estimando, Guille, para alrededor de las 3 de la tarde, que sería el momento entre las 2 y media y las 3 de la tarde, el momento que se irían de aquí desde Madaria y General Paz. Bueno, ahí vamos a estar en vivo, ¿sí? Después con Marcos Arroca. Cualquier novedad, nos volvemos a comunicar, estamos ahí en Madaria y General Paz, están liberando a Cristóbal López y Fabián de Sousa, como ya lo habíamos anunciado. Ahí nos acordábamos con Maru que la otra vez, que recordemos que Fabián de Sousa y Cristóbal López habían salido también escarcelados anteriormente y después volvieron a quedar detenidos. Un ratito. Un ratito, después volvieron de nuevo. Abril de 2018 fue, ¿no? Abril de 2018. Creo, estoy citando en memoria, por ahí. No, yo también. Por ahí me equivoco. Pero había hablado en aquel entonces, Cristóbal López, había hablado de una persecución política, lo mencionábamos recién con Maru, y atención, porque la semana que viene, Fabián de Sousa tiene que declarar, le toca el turno en el Tribunal Oral Federal Número 3, donde se lleva a cabo el juicio por el tema de los 8 mil millones de pesos de oil combustible, tiene que declarar, empieza él, después sigue Cristóbal López, después arrancan todos los testigos, un juicio que va a llevar bastantes, bastantes meses. Claro, porque es interesante, no es que ellos recuperan la libertad porque son inocentes, recuperan la libertad porque entienden que ya no es necesaria la prisión preventiva. Es bien distinto, no es que se resuelven todos sus problemas judiciales. Y yo me acordaba, Rodríguez, con lo que decías vos de la relación Cristóbal López-Néstor Kirchner, ¿no? Si se repite la elección de las PASO, el presidente va a ser Alberto Fernández, con quien Cristóbal López sí tuvo una muy buena relación y entiendo todavía tiene. Sí, hay que ver qué pasa. Y también la figura de Fabián de Sousa, que no es menor, que también generó, obviamente con la incorporación y la salida al poder de la Cámbora, también algún cortocircuito, ¿no?